Y es que tras las elecciones legislativas que se desarrollaron en las últimas horas, 12 santandereanos fueron elegidos como representantes de la Cámara y el Senado de la República. Ahora los nuevos legisladores tendrán diferentes retos que asumir para mejorar la calidad de vida de los santandereanos. Después de ser elegidos por miles de santandereanos, 12 congresistas, entre senadores y representantes de la Cámara, llegarán al Congreso a enfrentarse a grandes retos. El primer reto para los congresistas santandereanos tendrán que ver con la movilidad y las vías del departamento. Ellos tendrán que asegurarse que los recursos lleguen a mejorar las vías entre Bucaramanga y Cúcuta y las vías terciarias de todo el departamento. Ahí hay unas apuestas de la construcción y consolidación de siete clústeres productivos, impulsar toda la infraestructura vial de las 4G que las tenemos completamente sin terminar, sin concluir. El segundo reto que deben enfrentar los congresistas santandereanos es en materia de seguridad. Durante varios meses se han presentado hechos que mantienen atemorizados e inseguros a los santandereanos. En concreto, los legisladores tendrán que tener como misión volver a Santander el departamento más seguro de todo el país. El tema fiscal de la red pública hospitalaria que está a punto de colapsar con un déficit de 556 mil millones de pesos. Y por último, el reto más importante en el tema de la economía. La inflación del país ha causado un gran golpe al sector agropecuario y este es uno de los más productivos del departamento. Necesitamos volver a generar una industria que produzca estos fertilizantes para la agricultura. Nosotros no vamos a resistir, nuestros campesinos no van a resistir la imposición de unos insumos que están importando a razón de 4 mil pesos dólar. La posesión de los 12 congresistas será en la ceremonia solemne establecida de manera detallada por el reglamento del Congreso, ya que los servidores públicos deben empezar a regir su cargo a partir del 20 de julio del presente año.